... Seguimos conversando con Jefferson Cadena, coordinadora de Injubes del municipio, Alberto Adrián. En la parte anterior comentábamos sobre el papel protagónico que ha tenido la juventud entre el diálogo de la oposición y gobierno. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, a propósito de que han sido muchas manifestaciones encontradas y muchos señalamientos en contra de la oposición y el gobierno nacional? Bueno, Ana Karina, ya nosotros hemos visto la respuesta que ha dado la juventud de oposición al gobierno y es que ellos están manifestando hoy a una marcha. El día de hoy una marcha donde ellos están exigiendo en el diálogo que se haga la liberación de los presos políticos, no presos políticos que haya estudiantes. Pero nosotros no podemos negar tampoco de que la juventud que ha estado a la oposición del gobierno los han utilizado también como carne de cañón. Ellos han sido unos jóvenes que, bueno, los grandes líderes de oposición los han utilizado y pues por eso hemos llegado a tener personas asesinadas, por eso hemos llegado a que hoy tengan presos juveniles, pues presos estudiantes, dirigentes estudiantiles. Ya que, bueno, no son dirigentes que han estado presos porque el gobierno los ha querido meter presos. Ellos están presos hoy porque han sido jóvenes que se han encontrado con bombas molotov, jóvenes que se le han incautado armamentos, jóvenes que, bueno, han estado atentando en contra de la nación y han estado desastabilizando lo que es la nación. Entonces por ello el gobierno actuó y hoy por eso están presos y no son presos políticos, son presos porque, bueno, el gobierno los encontró y tiene con qué tenerlos detenidos. Y nosotros desde aquí, bueno, nosotros estamos apoyando como juventud del partido, como juventud revolucionaria, nosotros le damos un apoyo al diálogo y nosotros lo que buscamos del diálogo es la paz. La paz es lo que nosotros, la juventud revolucionaria, lo que queremos en el diálogo, la paz y el avance del país en lo que es la economía. La mesa de la Unidad Democrática dio plazo hasta el día de mañana. Bueno, nosotros, la gente nos preguntaba, y ayer nos decíamos eso, porque nos preguntaba qué va a pasar después del 11. ¿Qué irá a suceder después del 11? Porque si no pasa nada en el diálogo del 11, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que le respondimos, bueno, y el camarada Rodolfo también lo hizo, después del 11 viene el 12, después del 12 viene el 13, y seguiremos así hasta pasar una Navidad feliz con todo el pueblo de Venezuela. Porque nosotros lo que queremos es paz y eso es lo que estamos apostando en el diálogo. En caso de que ocurran situaciones irregulares, ¿cuál va a ser la posición de la juventud en el municipio de Alberto Adriani? Bueno, la posición de la juventud en el municipio de Alberto Adriani lo que siempre ha sido nosotros seguir trabajando. Nosotros, mira, no paramos en seguir en la calle. Nosotros, bueno, como nos dicen, no, pero es que se encuentran feos. Hoy me decían a mí que mira, que ya parece un mío. Bueno, si no nos queda chance de ir a la peluquería, arreglarnos una barba, arreglarnos el cabello. Bueno, no tenemos tiempo porque nos la pasamos todo el día trabajando. Nosotros le comentábamos también y le decían a los jóvenes de oposición, bueno, ustedes solo salgan a la calle cuando hay campaña. Nosotros, la juventud del partido, la juventud de Chávez, siempre estamos en campaña porque siempre estamos en la calle trabajando. Nosotros, nuestra campaña es permanente. Siempre estamos en la calle atendiendo a las comunidades, siempre estamos atendiendo a la juventud, que es lo que nos compete a nosotros en materia de joven. Bien, leemos los mensajes de texto que nos llegan a través del 0414-913-7522. A propósito de lo que está ocurriendo en el Claudio Corredor Mure, injusticias y excusas. ¿Cómo se explica que una licenciada de seis años de labor en una institución está de suplente y llega a alguien de afuera a quitarle su lugar? Como siempre, cargos políticos. Qué tristeza. Bueno, nosotros de aquí, bueno, no tenemos nombre ahí de quien nos escribe. Le decimos que, bueno, aquí no es ninguna injusticia ni ningún cargo político. Nosotros tampoco estamos en contra. Lo estamos diciendo aquí de que la compañera le hayan quitado su trabajo. Nosotros no estamos en contra de eso porque cada quien sabe que cuando cumple un lapso es como que tú, Ana Karina, vengas a hacer una suplencia aquí. Tú sabes que cuando se termine tu lapso y que la persona a quien le hacía la suplencia llegue a la institución, ya tú sabes que tú tienes que dejar el trabajo además de lo que toma es la empresa. La empresa es quien te va a decir que te va a contratar o no. En este caso es Dirección de Educación Estadal. Llega su titular, ya la compañera después de tener seis años que vuelve y lo repito, nosotros se lo reconocemos, le toca dejar su cargo por un seso de funciones ya que está llegando el titular que le va a acompañar. Nosotros no estamos aquí diciendo ningún cargo político, nosotros no tenemos allá porque si de eso hablamos el listado Claudio Cordero de Milena la tendencia es política casi que toda. Toda la parte de docentes ahí, del gremio docente casi no están de acuerdo con el gobierno y siguen allí trabajando y tienen 14, tienen 15 años, tienen 8 años y nadie los ha despedido. Para cerrar ese tema de Claudio Corredor, muy bien retomar, ¿cuál ha sido la respuesta de los representantes de esa unidad educativa? Bueno, mira, allí solo hemos visto expresión de representantes muy poca en realidad porque yo le decía a los muchachos ajá, ustedes son 80 los que están aquí pero ¿dónde están los demás 700 estudiantes? ¿Dónde están sus representantes que piensan que hoy ustedes están en clase? ¿Existe temor? ¿Temor de no pronunciarse los jóvenes? No, los jóvenes se han pronunciado incluso lo han hecho público ya pero ya nosotros hemos conversado con ellos pero tampoco vamos a negar que hay unos profesores que también los están apoyando en este caso y esos profesores hoy están siendo investigados por fiscalía y la fiscalía va a tomar acciones en lo que esos profesores están promoviendo dentro de esa institución porque los profesores nos pueden promover a unos estudiantes que le quiten el derecho a 700 estudiantes de ver clases ya llevan tres días con las clases suspendidas gracias a eso que se ha promovido en esa institución y nosotros a salir de aquí vamos a ir a las elecciones que se están realizando el día de hoy de la OVE municipal y de allí vamos a ir a esa institución nosotros le damos la respuesta al acondicionamiento ya nos llegó la dotación de mesasilla el profesor Alexi Rodríguez como coordinador del Instituto Escolar de Educación en el municipio de Alberto Ayani va a hacer entrega por circuito de esa dotación de mesasilla y el día lunes nosotros vamos a estar en esa institución como funcionarios públicos de gobierno vamos a estar haciendo una entrega una dotación de kit deportivo a la dicha institución para que se vaya condicionando llaman a la institución que es una petición que ellos están haciendo pero ya nosotros les explicamos lo que la docente tenga que hacer ella tiene la inspectoría del trabajo y tiene la fiscalía y además tiene dirección de educación que se encuentra con una asesoría jurídica donde ella debe de acudir porque ella primero debe de tener sus canales regulares donde ella debe asistir Dentro de las peticiones de los estudiantes manifestaban que desborda se desborda la inseguridad en los alrededores del Liceo Claudio Corredor Mugger además de las malas condiciones de la infraestructura ¿es cierto esta situación que está ocurriendo en los alrededores del Claudio Corredor Mugger? Bueno Ana Karina la inseguridad está en todos lados la inseguridad está ahorita en todos lados bueno el día de antier en la noche cuando la profesora directora que desde aquí le enviamos un total desde aquí nos solidarizamos con ella que ha llevado bueno lo que ha llevado lo decimos hacia lo que hoy es roncha ya estos tres días porque bueno la docente ha tenido que estar manejando con todos estos estudiantes y bueno desde aquí le enviamos nuestra soledad y le decimos también el día miércoles iba a ser también víctima de robo allá ya que le tocó salir tarde gracias a estos estudiantes que bueno estaban el día ese se fueron hasta tardes de la noche allá y la docente casi que iba a ser ya víctima del robo y bueno no vamos a negar tampoco el liceo despide el acondicionamiento del aire el liceo está dotado completamente de aire estaban haciendo la limpieza pero ya están todos sus aires que sí faltan cinco aires pero han sido robados entonces nosotros tenemos también que hay jóvenes allí que dicen mira pero los vimos o la misma comunidad los vimos pero nadie dice quienes fueron entonces eso está pasando en todas las instituciones ellos exigen ellos exigen obreros ellos exigen bedeles bueno nosotros le decimos aquí que eso lo maneja el recurso humano la gobernación del estado pero también tenemos un gremio de sindicatos que también tienen un choque allí donde ellos tampoco os permiten donde entre también el gremio de obreros y también de vigilantes entonces nosotros también decimos o se ponen de acuerdo los dos o da una parmenera ahí que de igual manera el gobierno bolivariano del gobernador del estado de Mérida Alexis Ramírez le da respuesta y cuentan con dos bedeles con varios bedeles y dos vigilantes también allí en dicha institución y de la infraestructura bueno ya barrenado tricolor la gran misión barrenado tricolor le dio una dotación y de aquí queremos aclarar que le han dicho a la directora le han querido manifestar en distintas reuniones que le dotaron para pintar toda la institución ahorita solo han dotado para pintar una sola sede y no toda completa esperemos que barrenado tricolor termine de dotar toda la institución para poder rehabilitarlo en lo que es pintura y de ahí ir magnificando pero nosotros hemos estado en esa institución y varios que la conocen saben que es una institución que tiene una buena infraestructura bien, quiero postularme a un cargo como docente ¿cómo puedo hacer en esa institución? en la institución de Claudio Corredor bueno, nosotros estaremos allí ahorita a partir de las 10 de la mañana tú te puedes acercar vamos a conversar allí y nosotros le haremos saber la docente Olga Escalona porque bueno allí faltaban tres docentes y ya fueron incorporados y también docentes que faltaban y tenían ciberclases fueron incorporados tres docentes que uno de lengua extranjera y los otros de MTC ya fueron incorporados allá a la institución y están cumpliendo sus funciones pero los estudiantes no los han dejado bien, la juventud también tiene manifestaciones democráticas y es a través de las elecciones ayer se realizaron elecciones en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez además me comentabas que hoy iniciaron las elecciones internas de la OVE en las instituciones a nivel regional ¿cómo va el proceso de elección en este momento? bueno, ahorita en estos momentos ya nos encontramos bueno, se encuentra el equipo de la OVE bajo dirección del camarada Luis Pernilla como enlace de la OVE que aquí le enviamos también un abrazo y nuestro afecto ya que bueno el camarada viene de la agenda de la juventud del partido también es consejero local de planificación de políticas públicas aquí en el municipio por la juventud y aparte ahorita también es enlace municipal de la organización bolivariana estudiantil docente OVE entonces él ahorita se encuentra ya con todos los voceros estudiantiles los voceros institucionales los voceros por ahora se encuentra ya en el centro cultural Mariano Pico Gonzala donde están haciendo la elección donde quedará electo los tres voceros municipales del municipio quienes representarán la organización bolivariana estudiantil dentro del municipio en todo el estado de Mérida y en Venezuela ya después de venir de unas elecciones por aula de voceros y unas elecciones institucionales que son tres voceros que representan toda la institución y hoy ya quedarán electos los tres voceros que quedarán por todo el municipio Alberto Adriani muy bien bien felicitaciones porque a través de elecciones se manifiesta la democracia entre los jóvenes quisiera aprovechar esta temporada de sembrina cuáles son las actividades destacadas que van a realizar para este mes bueno la juventud del partido ya nos encontramos en eso Ana Karina no te voy a decir aquí que tenemos ya las actividades programadas pero si el día el día el día lunes ya vamos a tener ya previsto lo que se va a realizar en toda la actividad de sembrina bueno ya algo que tenemos ya listo es que vamos a estar repartiendo los combos navideños bueno el camarado Omar ya lo anunció por aquí por veracidad estaremos repartiendo los combos navideños a un precio justo gracias a la revolución y gracias al gobierno y gracias al gobernador Alexis Ramírez bien nos llegan mensajes mentira votaron tres profesores porque firmaron y los estudiantes están protestando por eso bueno todavía sigue la molestia por sigue la molestia quizás yo le explicaba ayer no Ana Karina si ese fuese el caso de que los docentes fueran firmados tenemos allí como 10 docentes que firmaron y esos 10 docentes están trabajando hoy esos 10 docentes están trabajando hoy y esos 10 docentes ayer se manifestaron en apoyo a los estudiantes y nosotros aquí les estamos diciendo nosotros hemos estado allá como gobierno pero nosotros nunca hemos dicho usted es de un lado nosotros es de este lado nosotros hemos puro conversado para tratar de resolver la problemática que eso es lo que debemos hacer en esos escenarios nosotros no tenemos que mirar la ideología política en esos escenarios nosotros tenemos que dar respuestas y para eso nosotros estamos allí y para eso vamos a estar ahorita también allí nuevamente porque desde hace 3 días hemos estado allí viendo todo lo que está pasando ayer estuvimos allí también todo el día hoy estuve antes de venir al programa allí y ahorita saldremos aquí también a ir a abocar allá también en esta institución Bien, se nos ha agotado el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy no me queda más que decirte éxitos en tus funciones ojalá esto de lo de Claudio Corredor Mules es solvente porque son muchos son muchos los estudiantes que están siendo afectados por esta situación gracias por acompañarnos la invitación para las actividades de esta semana Bueno, hoy estará el bus a la una de la tarde en la Plaza Bolívar del municipio donde nos desplegaremos al campamento estadal de la juventud del partido están toda la juventud del vigía invitados para irnos allá al campamento y el día de mañana vamos todos a las 10 de la mañana a recibir a nuestro vicepresidente del partido y de igual manera estaremos anunciando todas las actividades que se van a hacer en materia de juventud en el municipio de Alberto Adrián y en todo el estado de Mérida Bien, gracias Bien, hasta aquí la presente emisión de su espacio matutino por el encuentro informativo Veracidad cumplimos una breve pausa comercial y regresamos con más de más información aquí en Veracidad ¡Gracias! ¡Gracias!